¡Son Goku, te aniquilaré! 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 ¡Esta vez voy a aumentar mi ki! ¡Vamos! ¡Ataca, Kel! ¡Son Goku, te aniquilaré! ¡SANUIO! 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 ¡Son Goku, te aniquilaré! ¡Cuidado, papá! Espera. Algo no me gusta. No sabe controlar su fuerza. ¡Hay que huir, Magueta! ¡Date prisa! ¡Apidia! ¡Apidia! ¡Eso dolió! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ven a matar a él, Son Goku! ¡Es un monstruo! ¡Apidia! ¡Apidia!